Música Yo no soy un cualquiera, yo parto a quien quiera Como se hay donde sea Saca la crema, será la crema volteada Haz de que conviertan en sándote en leche asada No me digas, tú sabes la forma en la que habrá Yo labro el camino y te rindo con palabras Son palabras pero yo tengo destreza A mí me metes a ladrar la tapa de la cabeza Lo hago con sutileza, besar a la lona Cada que te empieza, fluye así En tu vida, no lo tienes en tu cabeza No, 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 no Que se diga con palabras, el triste de mi labia Una cosa sabia, sabe al sabio Que se bajó, de ese santo Urial Él se relajó, nunca trabajó Cada persona bajó, yo construí al doble Porque no hables de la sabia Que yo la conocía cuando solo era polen O es porquería Y no me hables de cabeza Que no te cabe sabiduría No, pero váyate maricón No me hables de la polen Mejor le ponga atención, maldito cagón No me hables de la polen Que yo rapeaba desde el cole Y te hago pasar el cole No hay espacio en la conciencia No hay inteligencia Pero que aspectos tíricos Tú te vas a ver un trato en específico Que el amor me enseñó que no lo ponga espacio Lo metafísico Lo metafísico como lo estructuro Pero esto es lo abstracto Y es mucho más duro Es mucho más duro Y no me hables de colegio Literal, eres un callejón oscuro Callejón oscuro Callejón oscuro donde siempre te metía Porque nunca fuiste duro Maldito pelotudo Te voy a partir el cuello Con mi técnica de nudo Ooooo tuviste y en inglés El ye know Zoe Cuidete 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 Un tres